Hola, soy Macarena Allende. Trabajaba como ingeniera hasta que un día renunció para armar una corporación que ayudara a los demás y no a cualquiera. Capacitó en tejido su pasión a mujeres de la tercera edad que hoy ganan el total de cada uno de sus ventas. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Siempre tenía la inquietud del canal de venta que había entre el cliente y el artesano. Como que había tantos intermediarios que el artesano, que es el que más trabaja, que es el que se demora muchísimo en hacer, por ejemplo, este chaleco. Al final las utilidades de él eran las menores. Armó un grupo de 11 tejedoras en Cerro Navia, todas adultas mayores. A algunas les enseñó a tejer desde cero, a otras les dijo cómo medir cada prenda o pegar botones. A todas les ofreció la posibilidad de reinventarse. Porque me hice 78 años. Para mí es un recreo, estas alturas de la vida, pasarlo bien. Así que, y ahí la disfruto, la gozo. Soy de la tercera edad, es más difícil para mí poder trabajar en otra cosa. Entonces, esto me alegra, me gusta y hago cosas maravillosas, las puedo vender. Y es una venta directa, sin intermediarios. En la corporación buscan que las tejedoras ganen el máximo por cada uno de sus trabajos. Este chaleco que tuvo un costo de 4.500 pesos y lo vendemos en 25, el 100% de su utilidad va directo a la señora que lo tejió. Hoy se juntan una vez por semana y en esas horas comparten mucho más que técnicas o proyectos de tejido. Por eso quiere seguir creciendo y ofrecer esta instancia más allá de Cerro Navia. Que podamos aumentar nuestras ventas para así tomar nuevos grupos en otros lugares de Santiago. En La Pincolla nos han pedido harto. El otro sueño que tenemos y que ya está más cercano a cumplir es poder tener una página web. Queremos, para poder vender más. Y para eso necesitan también de un espacio en donde mostrar sus productos. De un showroom sin costo para que solo haya ganancia para estas tejedoras. Si todo sigue así de bien, no descartan abrir una tienda.